hola muy buenas que tal familia de nevasport y amigos de la montaña en general mira estoy flipando mucho con las respuestas o con los comentarios que se están vertiendo en el super reportaje que estoy esperando la segunda parte que el amigo jordi ski the east ha colgado en nevasport.com ski the east no sólo por los premios que da sino por todo toda la labor divulgativa que viene realizando en nevasport a nivel de como bloguero para mí es sensacional es ski the east está el amigo el amigo david el amigo mosquis farran freshenet sois muchos los blogueros a los que sigo y espero que sea recíproco espero que siempre tengamos este punto didáctico y de comunicación y de comunión con la nieve pero bueno vamos a centrarnos en el tema que nos implica que son los juegos olímpicos del 2030 los hipotéticos juegos olímpicos que se tendrían que realizar en el pirineo para empezar yo estoy a favor respeto muchísimo a kilian jurnet respeto muchísimo a araceli segarra y a todas las personas que salen en grandes medios de comunicación generalistas dando su opinión pero yo soy de los que cree que como bien dice jordi y otras personas que actualmente a nivel de ecología a nivel de cañones a nivel de de lo que sería hablar con gente de tecno alpín y os lo explicarán no yo creo que el principal problema estoy de acuerdo con todas las personas que dicen que falta mucha información y que mucha gente no ha vivido o no sabe realmente lo que son unos juegos olímpicos de invierno ya no lilehammer alberville vancouver en su momento torino con sestrier etcétera tienes que haber mamado y vivido muchos juegos olímpicos para saber qué hay detrás evidentemente a nivel de beneficios y a nivel de perjuicios dicho esto dicho hecha esta crítica a la falta de información y a veces de criterio perdón de muchas personas soy de los que cree que unos juegos olímpicos en el pirineo ya tocan si se hacen en pekín con nieve artificial si se hacen en sitios bastante peculiares el pirineo con toda la historia desde desde celestín paset y el culo de gobe en el viñemal 1800 y pico es que la la el origen del turismo en el pirineo va unido o del pirineísmo va unido al origen del alpinismo en los alpes esos burgueses ingleses europeos que se dedicaban a ir a balnearios o a descubrir el pirineo cumbres como el monte perdido el aneto o el viñemal empezaron a ser conquistadas a través o a partir de esos condes con el conde henry russell en el viñemal porque os suelto este rollo histórico aquí en medio porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos y la historia de la del pirineísmo y del esquí en el pirineo es una historia increíble es una historia maravillosa que se inicia a mediados del siglo 20 en la molina en rasos de paera en nuria en formigal en panticosa en en candanchú etcétera dicho esto evidentemente que a nivel histórico tenemos muchísimo que explicar y mucho que dar qué sería lo ideal qué sería lo genial ponerse de acuerdo sentarse en una mesa y dialogar o hacer como en sion mi buen amigo bruno jugler director de crans montana organizó un una campaña increíble para que sion tuviera sus juegos olímpicos en el ballet en suiza se hizo un referéndum y ganó el no punto pues aquí hay que hacer lo mismo si queréis pues organizar el referéndum pero ya ya sé que la palabra referéndum en este país da pánico pero al menos dado que todos los catalanes puedan opinar que jaca quiere montar su candidatura con aragón me parece perfecto que sería genial que todo el pirineo se uniera y montar unos juegos transfronterizos sería ideal pero si no nos ponemos de acuerdo ni en el ayuntamiento de barcelona o en la generalitat como nos vamos a poner de acuerdo con otras comunidades lo ideal sería aparcar rencillas tonterías por dejar la política a un lado dejar la política a un lado y pensar con la cabeza sentido común con la tecnología actual se pueden organizar unos juegos en la masella la molina vaqueira aprovechar la pista labet en andorra en gran valida incluso martín furcada no veis una pista de viatlón en font romeu no creéis que en les angles se podían hacer entrenamientos no creéis que el plat de beret es ideal para hacer las pruebas de esquí de fondo como bien dice esquí de east un pequeño tanto por ciento menos de la mitad vale se realiza en hielo en los juegos las pruebas de los juegos olímpicos no todos los juegos necesitan 50 o 60 centímetros de nieve para para poderse realizar hoy en día se pueden hacer juegos donde sea la nieve se puede crear sin ningún tipo de problema cada vez con menos gasto de energía y si conseguimos que la energía sea verde que la procedencia de la energía para crear nieve artificial sea ecológica en ocho años podemos montar unos juegos fantásticos estamos hablando de ocho años esto no es una película de roland en merick el mundo no se va a acabar en ocho años de aquí al 2030 hay muchísima nieve en el pirineo este año la ley la nieve se consigue como decíamos con jordi en vancouver trayendo trayéndola con camiones se hace falta lo importante es saber y pensar a dónde nos pueden llevar qué beneficios podemos sacar de los juegos olímpicos yo soy de los que cree que organizar unos juegos en el pirineo es necesario tanto con cataluña con andorra y con el sur de francia yo creo que si alguien se pusiera de acuerdo sería genial que quiere entrar aragón a mí no me molesta pero si jaca quiere montar sus juegos pues que lo pida también y sería genial que tenemos tenemos aragón tenemos formigal tenemos terler tenemos astún candanchú y panticosa sería maravilloso también lo importante es que no se pierda el espíritu deportivo que la política asquerosamente deje de deje de ser la gran protagonista y que alguien con sentido común se siente en una mesa haga un brainstorming bestial que todo el mundo aporte ideas y que salga algo positivo de ello pero por favor hablad con criterio se pueden hacer unos juegos sostenibles no hay tantos problemas mirad las poblaciones que lo han montado hasta ahora y cómo lo han organizado mirad por ejemplo como como lo hizo lillehammer walterville estamos hablando de potenciar el pirineo ojalá se pudiera potenciar todo el pirineo ya sé que hoy en día es imposible sentarse a dialogar porque en este país la democracia cada vez está en en peligro en mayor peligro de extinción pero si lograramos tener un entente cordial y un quórum suficientemente grande primero para potenciar un referéndum pero ya y si se gana el sí sentarse en una mesa y decir cómo podemos potenciar nuestro pirineo que podemos hacer para crear algo positivo a partir de aquí y yo soy de los que cree que unos juegos transfronterizos aportando capital sur de francia cataluña y andorra serían ideales llamadme naif llamadme lo que queráis vale ya sé que mucha gente me dirá que estoy loco que esto es una hipo una utopía y que nunca se va a realizar pero si alguien con sentido común en su momento llámalo maragall llámalo pujol llámalo samarang todas las personas que se juntaron en 92 para tirar para delante los juegos uno de los mejores juegos de la historia si en ese momento se hizo posible porque ahora no porque porque no podemos intentar que que alguien piense y tenga sentido común ya sé que los gestores que tenemos ahora son un completo desastre y que estamos rodeados de incompetentes pero al menos si hablamos que hablemos con un poco de conocimiento por favor de la historia